Ha llegado la navidad a GoSkin, consigue tokens para abrir cajas exclusivas y obtén un ticket para participar en el sorteo de GoSkin con el enlace que tenéis en la descripción y utilizando mi código BLACKTSSGO. Por cierto, no olvidéis ir a su tienda secreta para aprovechar todas sus promociones. GoSkin, tu página navideña de apertura de cajas. Muy buenas a todos amigos, soy BLACKTSSGO y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a la promesa de Latinoamérica. Se llama Try y chicos y chicas con 16 años compite y a un nivel de locos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a reaccionar a esta promesa. ¡Let's go! Pues vamos al lío chicos y chicas, 16 añitos que tiene el chaval. Creo que cuando empezó a competir es que tendría que tener, yo que sé, el chupete. Es AWP. Y vamos a ver cómo juega. Le veremos con todas las armas, por supuesto. Toma transfer que se ha llevado, por cierto. Muy gustoso. Un 4K para empezar. Pero como digo, es el AWP de 9Z. Y vamos a ver cómo reparte. Creo de hecho que eso ha sido Walvan. Él lo sabe. Va con la pistola por ello. Ahí lo tenemos. Muy bonito. Me parece loco cómo con 16 años puede jugar a este nivel. Yo con 16 años, yo qué sé. Estaba jugando Gears of War, estaba jugando Halo, pero bueno, al nivel competitivo que se puede manejar este chaval ni de coña. Tremendo flick que ha acabado siendo un osco. Estas son sus mejores jugadas por cierto de 2020. Se va a cascar el 1 para 3. Lo paso y ahí lo tenemos. Me gustaría que me dijerais en los comentarios, para la gente que seáis mayor. ¿Qué decís vosotros con 16 años? Joder, los tapeos se mete el colega, eh. Vamos a ver la escena argentina el año que viene, chicos y chicas. Pinta muy, muy bien, eh. Para vosotros. Creo que 2020 ha sido un grandísimo año. En cuanto a contra de Stagg para Argentina. Al contrario que, por ejemplo, en España y NA que nos vamos para el puto suelo. ¿Dónde te sentaste? Le va a ir a la diguel, le va a ir a la diguel. Cuando eres tan bueno y estás tan confiado, el jefe te la pela. Te voy a decir personalmente que he visto partidos de 9Z, pero no sabía que la VP... Y ha sido gracias a vuestros comentarios, eh. Que habéis dicho Black, Reacciona Try, tiene 16 años, Juega de Locos. Y yo pensando, ¿16 años tiene el cabrón este? No tenía ni idea, eh. Mira, contra Detona. Equipazo, eh. Equipazo el de Detona. Nada, nada, nada. Que se va a hacer el puto Ace. Que se va a hacer el Ace. Entra y no entras. Y aquí está Frank Caster. Bueno, Frank Caster el Caster. Vamos, Frank Caster. ¡No me jodas! Pero cómo hace ese transfer, el psicópatra. O sea, la podría haber asegurado de mil maneras y se le dedica a hacer un transfer, el cabrón. Major, creo que ya tiene, por cierto, que 17, 18 añitos. Ojo, eh. Se va a buscar, no. Muy, muy buena. Supongo que estaremos viendo en un año muchísimos clips de Gamer Club, evidentemente, nivel máximo. Que es como Face y tu SA a niveles altos. ¿Esto es un 1 para 5? Como si hago un 1 para 5 me descojono, eh. Ya luego, queda uno. El de Sight. No sé quién hay detrás de este vídeo para las transiciones. La madre que te parió, compañero. Mata al desfile, tío. Por eso sale lo difícil que es matar al desfile. Hace izquierda a derecha. De izquierda a derecha se esconde. Trae, juega. Perfecto. Trae con la primera. ¡Pero cómo lo ha hecho tan bonito! Lo ha hecho muy, muy bonito, eh. Muy bien. ¡No para, este muchachito! Muy bueno. ¡Ación y voy! Una leyenda contra una promesa, ¿no? Vale, estamos en eco. P250 en mano. Pegando tapeitos. Situación de 3 para 2. Ya se ha hecho a 3 personas. Tiene un aim de locos, eh. Tiene... O sea, no sé. Me está gustando muchísimo el aim que lleva. Con rifle. Y bueno. Y aparte, ahí jugando agresivamente con el humo. En una posición que no se esperaba ni de coña. Ahí tiene el último. Se lo dejan. Eso me gusta el 9z. Compañerismo para dejar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Le acaba de ver al último. Qué bueno. ¿Qué los trae, hermano? Caralho, güey. ¿El flick que le ha metido? 16 años. Está entrando ese en mi cabeza. Bueno, ahí entra River. Está en Bialy. Sácale de ahí. Sácale de ahí, loco. Bueno. 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 Pero este... Hostia, estoy flipando, eh. No me esperaba. Buena. Buena. Me puto descojo. Es muy bueno, eh. Con el tap. Ah, vale. No, no, no. Ha sido un tap, creo. Vale. Muy bien. Trae ahí. De nuevo, otra detona, eh. Muy bueno, tío. Con rifle, con pistola, con el AVP. A ver. Trae que es el de banana. Le corren todos. Que se está posicionando. Se posiciona en triples y bújame. ¡Qué bien lo ha hecho! Contra Krimtral, Betis, eh. No sabía que tenía equipo en el Atam. Juego contra el Koguarmi. Esto fue un show más, ¿no? Supongo. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Me gusta más la capacidad de reacción que tiene. Las balas. Amigo, tienes un red futuro. Espero que le sigas metiéndote. No, tiene mucho futuro este chaval. Hostias. No, no. Si ves este vídeo, te felicito. O sea, me encanta tu capacidad de reacción. Cómo te colocas. El aim que tienes. Este tío es tremendo. Espero que te haya disfrutado tanto como yo. Como digo, me voy flipando de este vídeo. Os dejo, por cierto, el vídeo original en la descripción. Y nada. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y tampoco olvidéis decirme en los comentarios a qué jugador queréis que reaccione en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.